Buenas tardes señora, disculpe, ¿cuál es su nombre? Sandra, ¿de qué trata su negocio? Melones, piñas, sandías Ah, ok, perfecto, ¿y qué es lo que más se vende aquí en su negocio? Papaya, pero ahorita no tenemos papaya ¿No es temporada de papaya aún? Este, sí, sí, siempre hay papaya aquí O sea, la papaya es temporada en todo el año Todo el año la manejan aquí la papaya ¿Y cuál es la fruta que más se vende, que más se mueve aquí en su negocio? La papaya, la piña La papaya, no, apenas andan trayendo viaje Ah, ok, se escaseó Sí, se escaseó, apenas andan trayendo, para mañana ya hay Ok, esa sea, la papaya cada cuándo la suerte o así Este, una vez por semana, cada ocho días ¿Y es la primera que se acaba? Sí, sí, se vende aquí, por mayoreo, menudeo Por mayoreo, ¿cuánto es lo que se tiene que llevar una de papaya? Arriba de 10 kilos Arriba de 10 kilos usted ya debe mayoreo la papaya Y después de la papaya, ¿qué más es lo que usted siente que se vende? Ah, la piña Ahorita es temporada de mango también Pero ya pronto terminará la temporada de mango, ¿verdad? ¿Para cuándo termina la temporada de mango? Para en agosto, fines de agosto ¿Y en qué precio tiene la papaya? La papaya está dando a sí precio de menudeo en 15 y a mayoreo en 13, hasta 12 pesos Ok, perfecto Bueno, muchísimas gracias, ¿me podría repetir su nombre? Sandra Ok, muchísimos gustos señora Sandra, hasta luego ¿Me podría decir? ¿Frutería de abalos? Ok, muchas gracias Aquí estuvimos con la señora Sandra Ahora, seguimos caminando a llegar al mercadito Treviño Zapata Vamos a pasar allá con el señor de los limones Buenas tardes ¿Cómo está, oiga? Bien, bien ¿Cuál es su nombre? Rolando Zamorano Rolando Zamorano ¿A qué se dedica? Rolando Zamorano Venza de frutas y verduras ¿Pero se enfoca más a los limones, verdad? Pues sí, ahorita estamos, como es la temporada de calor y la temporada de limón Estamos enfocándonos al limón ahorita ¿Cuál es la temporada de limón? Del mes de junio a finales de mayo ¿A cuánto? De junio a finales de agosto A finales de agosto, ¿y de dónde le traen el limón? De hiera, Tamaulipas De hiera, Tamaulipas ¿A cuánto tiene el kilo de limón? A 10 pesos, barato ¿Y vende por mayoreo o algo así? Sí, a mayoreo ya le salen nueve por un costalito Ah, ok Perfecto, ¿me podría repetir su nombre, por favor? Rolando Zamorano Rolando Zamorano Bueno, muchas gracias y que tengan buenas tardes Gracias, gracias Llegamos con el señor de la cebolla Buenas tardes, oiga ¿Cuál es su nombre? Rodrigo Najera Rodrigo Najera ¿Qué es lo que usted hace? Vamos a hacer más limpio la cebolla Ah, ok ¿A qué se dedica? Pues no tengo trabajo estable Me dedico a una cosa y a otra Ah, ok ¿Usted trabaja para este negocio? Aquí medio trabajo ahorita Quien sabe, mañana pasará Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, señorita ¿Cuál es su nombre? Luis Rodríguez, servidor Ah, ok, perfecto ¿Usted es el dueño del negocio? No sé, el dueño está aquí adentro ¿Usted también es trabajador? Yo soy colaborador de él, sí Ah, ok, perfecto ¿En qué colabora con él? Pues aquí en general En general Ah, ok, perfecto ¿Cuál es su nombre? Luis Rodríguez, señorita Sus órdenes Bueno, muchas gracias Hasta luego Sí, vamos a pasar con él, gracias Aquí podemos encontrar chiles Y todo el tipo de verduras Buenas tardes, oiga Buenas tardes ¿Cómo está? Bien, usted Bien, bien, gracias a Dios ¿Cuál es su nombre? También tengo el gusto Somos Zamorano Ayala Ah, ok ¿De qué trata su negocio? Pues aquí se ve a la vista Aquí el señor que nos acompaña Que haga sus tomas Sandía Huevo Aguacate Aguacate Plátano Limón El río Guayalejo Un río con un gran cauce Con una cantidad abundante de agua Que no se agota durante todo el año Y que da pauta pues a que se cultive Chile, tomate, cebolla, papaya Limón, naranja Aguacate, mango Entonces pues de ahí proviene el nombre Ok, perfecto ¿Y dónde está ubicado para que la gente lo contacte con? Es una extensión de tierra Es Yera, es González Se abordé el río Se abordé el río De manera particular Nosotros trabajamos en Yera ¿Y cómo es que le transportan toda su mercancía? ¿Cómo se transporta? Pues transporte terrestre En camioncitos, en camionetas Me podría dar la dirección de su local Por favor, para que la gente lo ubique Es Ocho y Laguna Madre Aquí en Contra Esquina Del Mercado Treviño Zapata Ok, perfecto Muchas gracias Y que tenga buen día Gracias por la entrevista Con la empresa Con el vertical Y en particular Pues con nuestro amigo Julio Rubio Me da un saludo, por favor Claro que sí Muchísimas gracias Y que tenga buen día Ya se nos viene la lluvia Aquí podemos encontrar Ciertos tipos como de baches En las orillas de las calles Donde se encuentran aguas negras Donde creemos que la junta de aguas No le da la importancia que se debe Que atrae un olor demasiado fuerte Demasiado desagradable Para todos los que se encuentran aquí Así como aquí en esta banqueta Podemos encontrar en distintas partes Del Mercadito Más que nada Tanto en lo que es la banqueta Y los comerciantes Nos han dicho que Pues es desagradable para ellos Porque tiene un olor demasiado fuerte Demasiado Demasiado feo Nos encontramos en Laguna Madre Calle 8 En Contra Esquina Del Mercadito Treviño Zapata Es una porquería De esta calle De aguas negras Si gustas De checar Aquí todo eso De aquí de la iglesia Para allá Está lleno de agua Entonces no es posible Que nuestras autoridades Tengan abandonados A este gran centro De distribución De víveres Y que lo tengan así Si gustas Ahorita que vayan para allá Van a ver Es insoportable Ese olor Entonces hay que Aprestarle tuercas Allí a las autoridades Algo que usted Le tenga que decir A las autoridades Para que Que ponga mucha atención A este gran centro De distribución De víveres Como se lo acabo de decir Porque es insoportable El olor Y eso no se vale La gente paga Religiosamente Sus impuestos Ya sea Municipales Estatales Y mire Tiraderos de aguas negras No es agua Agua pluvial Ni nada Aguas negras Entonces Por favor Para que pongan Mucha atención Y mucho cuidado Esos departamentos Que les corresponde Arreglar Ese tipo de situaciones Ok Perfecto Bueno Muchas gracias El señor nos comenta Que Su Inconformidad Nos menciona Su inconformidad Dice El señor Luis Rodríguez Nos comenta Su inconformidad En la orilla De lo que es Cerca de San Miguel Dice que se encuentran Muchas aguas negras Y Trata de que las autoridades Tomen conciencia De esto Porque dice que Su olor es Asqueroso Y pues para ellos Es muy desagradable Vivir día con día Esto Muchas gracias Buenas tardes ¿Cómo se encuentra? Bien Bien ¿Cuál es su nombre? ¿Con quién tengo el gusto? Juan Carlos Ramírez Vicencio ¿Perdón? Juan Carlos Ramírez Vicencio ¿A qué se dedica Juan Carlos? A la venta de nopales Y chiles A la venta de nopales Ok Y usted Aparte de los nopalitos Veo que tiene chiles Y cosas así O nada más Nada más eso ¿Y así los vende Por cajas O por bolsita O cómo es que usted Vende los nopales? Por cajas Picados Enteros Como la gente guste Como la gente guste ¿Verdad? ¿Y qué le iba a decir Desde aquí De qué hora A qué hora Usted está ubicado aquí? Llegamos a las 6 de la mañana De 6 a 3 4 de la tarde Depende Cómo usted la vende Ahorita la ha calmado ¿Y su negocio Es a través de su camioneta? Sí Ah ok Perfecto ¿Y cuánto es lo que tiene El kilo de nopalito? Ah 25 al kilo 25 al kilo Ok Perfecto Bueno Muchas gracias Buenas tardes ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien ¿Con quién tengo el gusto? José García ¿Cuántos años tiene ya Haciendo esto? ¿Siempre está dedicado A los nopalitos? Unos 4 años ¿Ubicados aquí? Sí ¿Me podría decir Dónde está ubicado? En la 8 Y en la buena madre Ah ok Perfecto ¿Siempre está dedicado A la pura venta de nopal ¿O tiene otra? No Como ya soy pensionado Ya no me ocupa En ninguna parte Ah ok ¿Y quién es el que Le surta el nopal O algo así Para que usted lo venda? Él lo trae de por allá De Gómez Farías Se lo traen Y luego lo trae aquí Aquí no lo vende A nosotros Lo vende aquí A todos Ok Él lo trae de Gómez Farías Y se los vende a ustedes Sí Se los vende a precio Se los vende a precio Y luego De aquí lo trae de a poquito Y aquí lo vende ¿Se lo vende a precio De fábrica o a...? No No Allá está carísimo Ahorita Ah de cultura Sí Viene del rancho De la labor Viene de... Ahorita vale 200 pesos la caja 200 pesos la caja ¿Y cómo es? ¿Cuánto lo vende usted? A 15 la bolsita A 15 la bolsita De una caja ¿Cuántas bolsitas salen? 40 40 bolsitas Más o menos 40, 50 bolsitas Porque Si Se pueden dar a A 15 Y ya más caro No las paga la gente ¿Y le sale mejor Venderlo en bolsitas? Sí pues Porque él Él vende por caja Yo vendo por bolsitas Ok Bueno Perfecto Muchas gracias Y que tenga buen día Buen día Buen día Esto es lo que Esto es lo que Nos mencionaba El señor Nos mencionaba Su inconformidad Donde El señor Luis Rodríguez Nos dijo que Viniéramos a observar Para acá Para que las autoridades Se dieran cuenta De los De las aguas negras Que se encuentran Aquí cerca De la Tortillería Tortillería Sirenito Y el queso El queso San Miguel Donde se podía observar Diferentes aguas negras El olor Es tremendamente fuerte Y desagradable Él nos dijo que Que esto se vivía Día con día ¿Mandé? Bueno y aquí seguimos Viendo que Las aguas negras Siguen alrededor De todo lo que es En frente de la Tortillería Y el queso San Miguel Aquí se pueden observar Todas las aguas negras Seguimos caminando Aquí Por el queso San Miguel Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se encuentra? Trabajando como negro ¿A qué es lo que se dedica? ¿A qué es lo que se dedica? Tiropráctico Soy salvador y soy naturista ¿A qué adquiere? ¿A quién en el mercadito adquiere su...? Yo aquí soy ambulante Vendo aquí ambulantemente Y aquí gracias a Dios Se venden muy bien Los productos ¿Qué es lo que usted vende? Producto natural Para el cerebro Los nervios La vista ¿Me lo podría mostrar por favor? Tengo el famoso chupapanza ¿Ese para qué es? Para Para reducir Lo que es el volumen Para reducir El volumen del estómago Gastritis Úlcera Colitis Estreñimiento ¿Ese tomado? ¿Ese tomado? ¿Usted no se lo ha tomado? No, ya estaba yo Más grande Estaba yo más grande ¿Usted dice ¿Qué cosas le ven? Tengo el ajo negro ¿Ese para qué no sirve? El ajo negro Sigue para el colesterol El triglicéridos Alta presión Problemas De la sangre Se limpia ¿Nada más cuenta con estos dos O trae más? Yo tengo varios productos Naturales Constantes ¿Como cuál tipo de productos Junta? Tengo el cerebro Los nervios Tengo el biotoyectatriz Tengo el dolo neurobión Tengo hierro Bueno ¿Cuál es lo que usted más vende? Todo Casi Por lo regular Porque aquí muchas personas Están llenas de colesterol Triglicéridos Ácido úrico ¿Tiene el colesterol lécter? ¿Un poquito? No, no tiene colesterol Porque este trabaja todos los días ¿La novia? ¿Con chance? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué es todo? Sí, sería todo Muchísimas gracias Ok Gracias ¿Cómo se llama? Miren, Montguillermo Garza Ok Mucho gusto Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ver Mira No ¿En serio? ¿En serio? Así es ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Que? No 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 ay no hombre ya se cumplieron los 15 minutos no va a salir todo no 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 aquí andan jugando se le cae la mano mira la quebradora se van para la plaza no? si bueno bueno a 10 quebrados a 10 quebrados a 10 a 10 a 10 ok bueno ya el señor está haciendo... que es lo que está haciendo? está acomodándole su muñeca y los dedos porque el señor se golpeó y se lastimó sus articulaciones todo todos sus dedos o sea está aparte de vender su producto también? tico les da... masajes de regalo? si de regalo ok esto donde sale? revista vertical ah vertical ok gracias gracias revista vertical periodismo que va a fondo